Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros Jesús Ortega. Usted lo conoce muy bien, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática, fundador de ese partido. Un hombre que estuvo cerca en algún momento de Andrés Manuel López Obrador. Fue jefe de campaña en uno de sus intentos de llegar a la presidencia de la República. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Me da gusto saludarte y qué bueno que nos podemos ver de nuevo a cuenta. A ver, Jesús, platícanos. Después de lo que vimos en la Corte, ¿todavía tenemos Suprema Corte? ¿Es independiente o ya fue capturada por el poder presidencial? Me parece que una parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sí han sido capturados y de parte se han sometido al poder político, al poder del presidente de la República. Y digo poder político porque la Suprema Corte no debería de hacer parte de los actores políticos, sino debería de estar viendo, observando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos del gobierno. Pero una parte lamentablemente se ha sometido y habrá que estar muy pendientes para presionar a la Corte, lo digo en el mejor sentido, para que recupere su libertad y esos integrantes de la Corte recuperen su independencia. Hagan uso de su plena independencia para que cumplan su razón de ser como integrantes del máximo órgano jurisdiccional del país. Jesús, ¿cómo vamos a hacer para que alguien cambie su convicción si estos ministros están muy contentos, muy a gusto, siendo, pues, digamos, correa de transmisión del gobierno, por decirlo amablemente? Quisiera poner un ejemplo con la última resolución tan importante como fue el asunto de la consulta. Cuando se estaba votando inmediatamente hubo una reacción en las redes sociales y en otros medios de comunicación acerca de que se estaba perfilando que ganara el decir que la consulta era constitucional o guardaba la constitucionalidad. Y ciertamente la alerta era necesaria porque se veía que mayoría de ministros podrían apoyar la constitucionalidad de la consulta. Pero me parece que fue tal la presión que los ministros declararon de facto la inconstitucionalidad de la pregunta que a mi parecer es asunto toral. Es un asunto clave porque en lugar ahora de una consulta para hacer a un lado la ley y enjuiciar a través de la consulta a determinadas personas, como quedó la pregunta, pueden ser juzgados actores del poder político, incluidos los que están en el gobierno y en el gabinete de López Obrador. Recuerda, por ejemplo, que Bartlett era funcionario en 1968 con Díaz Ordaz. Porfirio, el propio Porfirio Muñoz Ledo hizo un célebre, no digo que por bueno, sino porque fue muy conocido un discurso a favor de Díaz Ordaz, días después del 2 de octubre. Y luego no hay que dejar de decir que Bartlett hizo caer el sistema, tumbó el sistema para hacer el gran fraude en 1988. Y podría poner el caso de Ebrard y podría poner el caso de Monreal y de otros y del propio presidente de la República. En el caso, por ejemplo, cuando era jefe de gobierno de los segundos pisos, de tal manera que aunque la Suprema Corte declararon afirmativamente en la constitucionalidad de la consulta, la pregunta que propuso López Obrador fue declarada inconstitucional. Yo digo que este es un ejemplo de que si hay una presión de la ciudadanía, efectivamente los ministros o cualquier otro actor de la vida institucional del país puede modificar su condición de rehén del presidente de la República. A ver, Jesús, yo creo que la parte, estás tocando la parte central de este asunto. Se discutió la constitucionalidad de una consulta, pero es un absurdo porque el artículo 35 ya determina que son válidas las consultas con ciertas características. ¿Por qué necear con esto y por qué nos toman el pelo los ministros de la Corte? Es correcto. En primer lugar, el que intentaba tomar el pelo a la ciudadanía mexicana era el presidente de la República, cuando en lugar de simplemente poner una anuncia contra quien considera que ha cometido delitos en contra del patrimonio nacional o en contra del país, en lugar de ello, pues hace la faramalla de recurrir a la Corte mandando una pregunta específica para una consulta. ¿Qué hace la Corte? Pues la admite, la discute y es obvio, como tú bien lo dices, no puede declarar inconstitucional una consulta porque está contemplado en la Constitución General de la República. Pero la Corte, y quiero que subrayar esto, lo que sí declaró inconstitucional, y me parece que ese es un golpe a López Obrador, el contenido de la pregunta. Ahora ya no va la pregunta dirigida contra quien él tiene particular rencor, los expresidentes. Sino ahora va hacia todos aquellos en el pasado reciente o en el pasado más lejano, pueden ser sujetos a juicio político y también pueden ser sujetos a los tribunales ordinarios. Pues ya te he puesto algunos casos de quienes pueden hebrar. Hay muchas denuncias. Pues ahora que está puesto esto, puede llevarse a hebrar ante los tribunales ordinarios o ante el Congreso de la Unión para un Juicio Político, por el asunto del metro y otros temas. De tal manera que yo creo, déjame utilizar esta expresión coloquial, que se dio un pie, un balazo en el pie, y ahora puede el presidente rechazar la pregunta que aprobó la Corte y ya no tiene manera desde el punto de vista legal y constitucional de poner otra pregunta. En un minuto, Jesús Ortega, estamos ante un tema electorero. Estamos ya en tiempos electorales. Sí, en realidad eso es la pretensión fundamental de López Obrador. ¿Cómo le hace para aparecer en la boleta? Y la mejor forma de aparecer en la boleta para él era someter a los expresidentes a un juicio. Desde luego que él iba a estar atrás de ello en el ánimo de la gente. Ahora, con la pregunta, no lo logró. No lo logró el propósito electorero que tenía pensado. Y lo está haciendo porque sabe que baja su popularidad, pero sobre todo sabe que Morena va a ir solo ahora. No va a estar acompañado del brazo de López Obrador. Y Morena es un desastre, un verdadero desastre. No solamente en lo que sucede ahora, sino en los gobiernos de Morena, en la representación de Morena en el Congreso. Y la gente les va a cobrar a Morena ese comportamiento en las próximas elecciones. Si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!